¿Qué es una persona inteligente para usted? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia es muy complejo y muy sencillo. Es una de las cualidades que nos distingue de los seres humanos. Podemos coordinar ideas, la memoria que es el archivo, y luego la multiplicación de los diferentes elementos. Pero hay un hecho que es más importante que la inteligencia en sí. Y es que la inteligencia que no pasa su elaboración por el corazón no es una inteligencia fructífera. La inteligencia humana, la inteligencia que realmente hace que sea valorada, es cuando todo lo que se ha elaborado, se ha pensado, se hace sentir por el corazón. Yo les voy a contar algunos ejemplos. La música de Beethoven es una inteligencia tremendamente extraordinaria. Quizá la más grande que haya habido en la música. Pero él la hacía pasar por el corazón. Tiene mucha emoción. Y la emoción no es inteligencia. La emoción es sensibilidad. Y sensibilidad es algo más allá que, yo diría, casi que la inteligencia. Por eso que la inteligencia aislada, que sería la intelectual, si eso no lo elabora y no lo pasa por el corazón, es medio trunca. Muy interesante la definición. Y así como usted mencionaba a Beethoven, ¿qué otra persona, qué otro modelo, bueno, qué persona le parece inteligente combinando justamente eso que es la razón y el corazón? Aparte de inteligencia como la de Einstein, ha habido inteligencia en la parte, yo lo llevo al terreno que yo domino, que es la parte artística, está un Charlie Chaplin de una inteligencia extraordinaria, pero que también era muy sentimental, o sea, mezclaba su corazón. Y los grandes pintores y clásicos como Leonardo da Vinci, los grandes músicos. Yo me acuerdo que Picasso decía, dice, yo pinto lo que pienso. Y yo no estaba mucho de acuerdo con él, porque era muy intelectual. Pero indudablemente es un símbolo de una época de transición entre varias sensibilidades y varias tendencias, y hay que respetarla. Pero yo creo que lo que perdura en el tiempo es lo que vale. Digamos, ¿cómo ha sabido usar en vida su inteligencia? Bueno, yo creo que es un equilibrio. Lo que hemos buscado, yo desde bastante chico he buscado el equilibrio entre la fuerza que te genera la inteligencia, pero tienes que tener a esa inteligencia ponerle voluntad, ponerle perseverancia, ponerle tesón, y sobre todo vocación. Y todavía no tengo clara la respuesta de qué es la vocación, porque cuando tienes vocación de algo y aplicas la inteligencia y los sentimientos, realmente llegas a buen puerto. Yo creo que si he tenido suerte es porque he tenido quizás ese sentido común, una cosa muy simple, pero de buscar equilibrio entre las diferentes fuerzas o valores que forman al ser humano. Es inteligencia, corazón, voluntad, perseverancia, tenacidad, cariño, tolerancia, en fin. Uno termina cayendo en los pecados y las virtudes capitales. Que en el fin y al cabo ahí está el resumen de todo. Gracias. 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 Gracias.